La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Saludos y bendiciones para todos. Estamos celebrando este día la Jornada por la Vida en la Iglesia del Táchira en Venezuela, pidiendo a Dios para que todos seamos respetuosos de la vida, para que amemos la vida. Desde la concepción, desde el nacimiento hasta la muerte natural, hasta la vida eterna. Y debemos recordar en esta jornada que estamos invitados a ser defensores de la vida y proclamadores del Evangelio de la Vida, que es Jesús que nos anuncia el Evangelio y es un Evangelio que nos lleva a vivir la vida en el encuentro con nuestros hermanos. Y ese encuentro, ese respeto también al más indefenso, al que está en el vientre de una mujer. A ese indefensa, a ese indefenso que está allí y que debemos todos cuidar. Por eso, durante esta jornada debemos recordar que Dios es el dador de la vida. Por ello, nada ni nadie puede quitar la vida a una persona, ni siquiera con la proclamación, con la aprobación, con proponer leyes que, por ejemplo, despenalicen el aborto, que permitan que se pueda abortar. Porque el aborto es un crimen, es un asesinato. Y más aún es grave porque es el atentado contra una persona indefensa, contra esa criatura que está en el seno materno. Dios es el dador de vida y Dios que da la vida es el único que puede llamarnos a su encuentro, según sea su santa voluntad. Luego, también para fomentar el respeto a la vida, debemos recordar que estamos invitados a encontrar en el prójimo, en nuestro hermano, la imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y recordando que en la otra persona está Dios, nosotros podemos aprender a defender la vida, amar la vida, a respetar a la otra persona, a amar a la otra persona. Y en tercer lugar, estamos invitados a cumplir la voluntad de Dios. Precisamente el evangelio de este día, que es de San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50, nos recuerda que para ser familia de Jesús debemos cumplir la voluntad de Dios Padre. Se acercaron a Jesús para decirle, allí está tu madre y están tus hermanos. Y Jesús les preguntó quiénes son, mi madre y mis hermanos, y les dijo, todo el que cumple la voluntad de mi Padre. Cumplir la voluntad de Dios es respetar la vida. Cumplir la voluntad de Dios es amar la vida. Debemos ser defensores de la vida, proclamadores del evangelio de la vida. En esta fiesta de la Virgen del Carmen, que es madre, debemos todos pedirle a ella que aprendamos a defender la vida desde el respeto. Pidamos también por los legisladores de nuestros países para que defiendan la vida, para que no aprueben estas leyes en favor del aborto. Para que promovamos los valores desde nuestra familia de respeto a la vida, de amor a la vida. Sí a la vida, no al aborto. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!